Estado de excepción en Ecuador. El presidente Daniel Novoa decretó el lunes la medida tras la fuga del jefe de la mayor banda criminal de una cárcel en Guayaquil. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. La medida faculta a Novoa, quien asumió el poder hace seis semanas para un año y medio al ser elegido en comicios anticipados, a movilizar por 60 días a los militares a las calles y su ingreso a las penitenciarías, así como a restringir derechos ciudadanos. También ordenó un toque de queda entre las 23 y las 5 horas. Pero en algo va a aplacar, creo yo, la delincuencia en la noche, más que nada. Que, como digo, nos vemos patrulleros, vemos lo que vemos en motos, carros y plazas. Solucionar es un tema muy complicado ahorita ya. Yo creo que avanzaron demasiado y no tomaron medidas a tiempo. La Fiscalía formuló cargos contra dos funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga del líder criminal Adolfo Macías, alias Fito, el domingo. Fito es líder de la banda Los Choneros, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico con otras agrupaciones conexos con cárteles de México y Colombia. El sistema penitenciario de Ecuador está desbordado con prisiones sobrepobladas y matanzas carcelarias que dejan más de 460 reos muertos desde 2021. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800 por ciento, al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.